Hoy os traigo noticias geniales de Star Wars y sección de respuestas a vuestras preguntas. Vamos con los titulares. La actriz Indira Varma está en la serie de Obi-Wan Kenobi en un papel desconocido. Hablamos de quién podría ser. Hera Syndulla podría ser uno de los personajes principales de Rangers of the New Republic. Además, no podía faltar una sección de respuestas a vuestras preguntas. Hola a todos perdidos y perdidas en Hot y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Vídeo hoy completito y con noticias increíbles que nos ha dejado esta semana, que nos han dejado los últimos días de hecho sobre Star Wars. Comenzando por la noticia que nos ha dejado The Hollywood Reporter contándonos que la actriz Indira Varma estará en la serie de Obi-Wan Kenobi. Seguramente muchos recordaréis a la actriz por haber interpretado a Hilaria San en la serie de Juego de Tronos. Por ahora no tenemos mucha más información al respecto. Lo único que dice Hollywood Reporter es que va a estar en la serie de Obi-Wan, pero por supuesto no especifica en qué papel. Así que ahí es donde nos toca a nosotros teorizar. ¿Quién podría ser? Bueno, pues yo os voy a dar dos nombres que se han estado rumoreando. El primero, el que para mí por ahora es el menos probable, es que fuera la duquesa Satine Christ, que además es la hermana de Bo-Katan Christ. Si habéis visto la serie de Clone Wars sabéis por supuesto quién es. Es un personaje que además de ser duquesa en Mandalore, pues tuvo una relación casi amorosa con el personaje de Obi-Wan Kenobi. Sin embargo, físicamente la verdad es que están bastante alejadas. Una era un personaje muy de rasgos nórdicos y muy rubia. Y la otra, Indira Varma, pues es un personaje de rasgos mucho más morenos. De hecho, si fuera la hermana de la actriz que interpreta a Bo-Katan Christ, pues no encajaría mucho. ¿Qué otro personaje se está rumoreando y que ese sí tendría un poco más de sentido? Bueno, pues el personaje de Asai Ventress, la acólita del conde Doku que ya vimos también en The Clone Wars. Y ojo, ojo, porque este personaje es muy interesante y creo que sería una gran adicción al live action de Star Wars. Dejadme en los comentarios de este vídeo de todas maneras, ¿quién pensáis vosotros qué podría interpretar Indira Varma? La verdad, tengo muchas ganas de saber vuestra opinión. Comandante, despegue a este barco aparte hasta que encontre esos planos y traíme a los pasajeros. ¡Quiero que ellos al vivo! Pero no es la única noticia que os traigo hoy. Ya que LRM Online, un portal que está filtrando cosas con bastante acierto, nos cuenta que ya podrían tener una solución a no tener a Cara Dune en la serie de Rangers of the New Republic. ¿Y cuál sería esta solución? Pues el personaje de Eda Sindula. La verdad es que esto sería brutal. Creo que es un personaje que se merece estar en el live action, que además encajaría muy bien en este rol y sobre todo si hay que sustituir de alguna manera al personaje de Cara Dune, pues es un personaje que tiene tanto carisma como el personaje que ya vimos en The Mandalorian. Así que creo que la opción de Eda Sindula, personaje mítico ya en Star Wars por la serie Rebels, sería una gran opción. El personaje además nació en el 29 antes de la batalla de Yavin, con lo cual pues ahora tendría unos 40 años en los acontecimientos de la serie de The Mandalorian. Así que habrían muchas opciones ahí interesantes para actrices para interpretar a Eda Sindula. También os recuerdo, aunque ojo, aquí hay spoilers de la serie Rebels, que Eda Sindula tiene un hijo. Un hijo que ahora mismo pues tendrá unos 10 años, 10, 11, 12, y pues también sería interesante verlo de alguna manera en esta serie. Tal vez incluso siendo parte de alguna manera de la trama de Rangers of the New Republic. Y ahora vamos ya con la sección de respuestas a vuestras preguntas. Primero, como siempre, muchísimas gracias por seguir dejando preguntas vídeo tras vídeo. Yo aquí las voy a seguir contestando. Ya sabéis que no puedo contestarlas todas porque cada vez me mandáis más. Pero si alguna pregunta se me ha quedado en el tintero, volvédmela a dejar en los comentarios de los próximos vídeos y os la contestaré seguro en un vídeo venidero. Vamos a comenzar hoy con la pregunta de L Productions. ¿Cómo va el asunto de los videojuegos de Star Wars? ¿Cuáles son los próximos en salir y cuáles te gustaría que salieran? Bueno, por ahora no sabemos muchísimo confirmado sobre lo que tenemos. Sabemos que Ubisoft está trabajando en un videojuego de mundo abierto. No tenemos más información al respecto. Sabemos que EA Electronic Arts sigue trabajando en varios videojuegos. Si se rumorea que podríamos tener uno este mismo año, no sabemos si podría ser Battlefront 3, que se lleva rumoreando ya un tiempo, o la segunda parte de Jedi Fallen Order. Aunque yo creo que este videojuego seguramente llegará el próximo año, en 2022. Pero por ahí están ahora mismo las opciones. Estas son las compañías que están trabajando. Hay más, pero por ahora no se ha filtrado mucho más. Sí que sabemos que ahora con Lucasfilm Games vamos a tener muchos más videojuegos. Porque ya no es una licencia exclusiva de EA. Así que estad preparados porque nos van a llegar muchísimos videojuegos. ¿Cuál es el que yo más espero? Pues creo que sin duda la segunda parte de Jedi Fallen Order. La segunda pregunta de Marco Saldes relacionada con lo que hemos hablado. ¿Veremos a Cal Kestis en live action? Pues yo estoy convencido de que sí. Pero, pero creo que va a depender del éxito que tenga la segunda parte. Que tenga el segundo videojuego de Jedi Fallen Order. Si el videojuego vuelve a ser un éxito, a mí no me extrañaría nada que veamos más pronto que tarde a Cal Kestis en el... Iba a decir en el UCM. Bueno, pues no. En el futuro de las series o películas de Star Wars. Eso sí, teniendo en cuenta que su historia se desarrollaba después de los acontecimientos de la Orden 66. Y teniendo en cuenta también que tenemos ya un actor en el cual se inspiraron para el personaje. Pues creo que la historia debería ser algo que ocurra antes de la Guerra Civil Galáctica. Vamos ahora con una pregunta de Maximiliano Morales Orona. ¿Cuántas personas sabían que Darth Vader era Anakin? Pues generalmente yo creo que seguramente muchísimas. Muchísimas porque el emperador Parpatine sabía quién era. No creo que lo mantuviera en secreto. Aquí hay que tener algo en cuenta, que aprovecho para hablar de ello. Y es que en las regiones exteriores de la galaxia la información no llegaba directamente. Porque ya hemos visto que hasta en The Mandalorian el propio Dean Yarin no sabía exactamente lo que es la fuerza. A lo mejor había oído hablar algo, pero nadie lo sabe realmente. Con lo cual sospecho que la información costaba en llegar. Por eso también Luke, pues en su día en Tatooine no sabía que había ocurrido realmente quién era Vader y si era Anakin o no. Es que la información parece que no llega a las regiones exteriores de la galaxia. Pero yo creo que en la zona del núcleo donde estaba además la base del imperio y la base de la república seguro que sabían quién era Darth Vader y que había sido anteriormente Anakin Skywalker. Alberto García Valero pregunta. ¿Crees que las series de Ahsoka, The Mandalorian y Rangers of the New Republic puedan llegar a convergir en una nueva trilogía de Star Wars? Bueno, primero para los que no lo sepan por lo que sea, ya hay un proyecto en marcha que va a unir a todas estas series. Esto lo confirmó la propia Kathleen Kennedy en la última reunión de inversores de Disney que si no me equivoco tuvo lugar en diciembre. Dicho esto, ¿trilogía? No lo creo. En principio yo veo aquí dos opciones. O que ya que son series cierren también en una serie, un poquito como hizo Netflix con los personajes de Marvel de The Defenders. Tuvieron cada uno su serie individual y después los unieron en una sola serie. O que haya una película. Una película donde veamos el final de la historia del mando de Ahsoka y de Rangers of the New Republic. Y también yo ahí incluiría la serie de Boba Fett. Frank Mainero. ¿Cuál es tu videojuego favorito de Star Wars y el que menos te gusta? Pues mira, yo tengo que reconocer que no soy para nada un experto en videojuegos de Star Wars. De hecho, a los que más he jugado han sido a los de la Playstation 4. Y mi favorito, bueno, pues ya lo he dicho un poco antes que al final esta sección de preguntas está siendo bastante temática. Es el Jedi Fallen Order. Yo es además la segunda parte de este videojuego el que más espero. ¿Qué menos me gusta? Pues ya os digo, es que como no he jugado mucho, he jugado los dos Battlefront que hay. Tal vez el único que sí he jugado un poco y no me llamó demasiado la atención es el que han sacado hace poco de Squadron. Porque a mí también, cuando el videojuego solo tiene un elemento así como es el rollo de las naves, pues a mí personalmente no me atrae mucho. Pero bueno, al final eso es cuestión de gustos. Moisés Hernández pregunta. ¿Podría haber alguna película o serie de Darth Vader y la purga? Vamos a ver. Vamos a tener a Darth Vader seguro, ya lo sabemos, en la serie de Obi-Wan Kenobi. Yo no creo que vaya a tener serie per se individual. Yo creo que va a estar como secundario o como cameo en otras series, como es el caso de esta serie de Obi-Wan Kenobi. Donde a lo mejor hasta lo podemos ver como un coprotagonista. También veremos a ver hasta qué punto está la serie, cuánto aparece. Más allá de esto, la purga. Si te refieres a la purga después de la Orden 66, pues es que yo creo que eso va a ser precisamente lo que vamos a ver en la serie de Obi-Wan Kenobi. Cómo lo buscan, cómo siguen intentando acabar con los Jedi, los que creen que todavía pueden haber sobrevivido. Así que eso yo creo que va a ser interesante. Para terminar, pregunta de Pablo García. ¿Qué proyecto de Star Wars te hypea más? Bueno, esto es una pregunta para mí súper difícil. Porque es que yo, ya lo sabéis, soy muy fanboy de Star Wars. Y es que cualquier producto que sea live action, yo ya le tengo unas ganas. O sea, casi que me da igual. Tengo muchísimas ganas de The Book of Boba Fett. Y es una serie que hace dos meses no sabía que iba a existir. Tengo ganas de la tercera temporada de Mandalorian. Muchísimas ganas, por supuesto, de ver la serie de Ahsoka. Esa, pues mira, esta sería una de las que tal vez más ganas le tengo. También la serie de Rangers of the New Republic. Tengo mucha curiosidad, aunque todavía no sepamos de qué va a ir. La película que está preparando Patty Jenkins de Rogue Squadron. Creo que también puede ser algo brutal. De verdad, yo ahora mismo estoy súper emocionado con cualquier de estos proyectos. Incluso la serie de Bad Batch que nos llega dentro de poco, aunque sea animación, también le tengo muchas ganas. Si tuviera que decir una, pues a lo mejor simplemente por lo que ya llevamos, me quedo con esto. Me quedo con The Mandalorian. La tercera temporada puede ser espectacular. Y sobre todo, si todas estas historias van a convergir, como decía Alberto García, si no me equivoco, en una pregunta anterior. Esto va a ser brutal. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un gran like si os ha gustado. Dejadme, ya sabéis, en los comentarios nuevas preguntas. Además de qué pensáis, tanto de la noticia de Indira Varma como la de Hera Sindula. Y lo de siempre. Suscribíos al canal si sois nuevos. Y estad atentos a Perdidos en KOF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!